El OAC gana la pelota, Haití tiene la posición del balón ahora, centro, centro, centro de El OAC, recibe la pelota Neriria, boom la vega, gol, gol, neriria marca Haití, Neriria marca tres gores en su primera participación de una copa del mundo, que magnifica esta Neriria, gol. Gracias por ver el video.